¡Hola Rosa! ¡Arriba, arriba, arriba! Caminando allá en las zonas, que será nuestro querer De la ver niña bonita, lo que no se me encontré ¡Qué bonito caracol! ¡Qué arena me encontré! ¡Sala a platicar conmigo y te lo regalaré! ¡Puro brauchazo! ¡Venga! Arriba la raza, arriba la raza, arriba, arriba, arriba ¡Puro carrizaje! ¡La familia Guilherme, los corazones, los corazones! Caminando allá en las zonas, que será nuestro querer De la ver niña bonita, lo que no se me encontré ¡Qué bonito caracol! ¡Qué arena me encontré! ¡Sala a platicar conmigo y te lo regalaré! ¡Eso ya se puso bueno! ¡Aragui, remozote! ¡Puro viz, pilla y viejo chulo! ¡Sala a platicar conmigo y te lo regalaré! ¡Eso ya se puso bueno! Caminando allá en la playa, lo que no se me encontré ¡Qué bonito caracol! ¡Qué arena me encontré! ¡Sala a platicar conmigo y te lo regalaré! Caminando allá en las zonas, que será nuestro querer De la ver niña bonita, lo que no se me encontré ¡Qué bonito caracol! ¡Qué arena me encontré! ¡Sala a platicar conmigo y te lo regalaré! ¡Súmase! ¡Aragui, ropa y ropa y ropa! ¡Sala a la familia! ¡Rocca el sandía! ¡Aragui, ropa y ropa y ropa! ¡Aragui, ropa y ropa y ropa! ¡Aaía, esta noche! ¡Eso va a venir a gusto para zapaterno y como debe ser! ¡Empezando el bailazo después de haber escuchado la primera! Se llaman los estilos de grabaciones en el salón de Aguila Carnavas Vamos hasta Montesú A todas horas, mi amorosito, te salvo en ti Mi corazón me olvidiste, loco, ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo, soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento maniposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Por mil días Sin enamorar Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lanzo sus tiros Sus tiros que Se van hasta el cielo Pa' que ese amor no bendiga a Dios No más No más Vengan los cabros enamorados Échenle parejo Saludos a Iván Garazpán Que se encuentra en la Tanta Giorgia Vives en Vives en el norte de Carolina Saludos de parte de su papá De parte de los novios Que se encuentra en la Tanta Giorgia Bueno, bueno, bueno Me quiero Vamos a empezar la borrachera en esa noche Que al fin y al cabo Pa' eso se trajo De verdad que sí De parte de los novios Que chulada mi toño Mira nomás Agradecemos a los novios A sus familiares Los que no trajeron dinero Si no trae dinero Vengase conmigo Acá nos ponemos pedos todos Eh, no se agüite Para el Coralillo La gente Nos está pidiendo A ver maldita pobreza Con gusto Entonces la cantamos Ahorita la cantamos Con mucho gusto Familia Santillana Hernández En esa noche A los novios Con mucho respeto Mucho querido Muchas gracias Oiga Déjeme eche un trago Pa' empezar la borrachera A ver Quino Tú que eres borracho De corazón Allá mi toño Comadre Vámonos pa' Zacatecas Comadre Allá de nuevo mañana San José Castellanos Pino, Zacatecas Allá nos vemos Mi toño Allá nos vemos mañana Combrado Un traguito mi toño Para empezar a calentar garganta Porque era así Antes de la gerida Familia Ávila Espinosa Saludos A la gente que se reporta Comadre Dicen por acá A los amigos De San Juan Agualulco La raza de Agualulco Que también se dejó venir Invítale un trago A mi Pino Súbase Échate un trago Gino Échate un trago En esa noche Vamos a convivir En esa noche Hijo de la chica Uno Dos Tres Uno Dos A mi raza Se llama la basurita Se llama la basurita Si no se habían solicitado A la familia De los novios Oiga Basurita Completamente en vivo Lo sabe Mira suena De esa manera Échale A los que vienen De Monterrey Nuevo León Échale Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hay Desde el centro Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor ¿De qué se acuerda con eso? Échale parejo Dos ávidas Una saludita viejo A los que vienen a pisa El saludazo Muy maldito Que yo nunca he tenido Quien de mis habiave Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay, cuanta amargura Siento en recordarme Cuando yo era niño Falto hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor La raza se separan Y a neta y se Súmase A la raza de los que Están las vejas Nos complacemos Por un caminito La raza del suspiro Pucacho Los de la campana Arrancha En esta noche Para los novios También con mucho gusto Que la gente que viene De la Unión Americana Nos viene a divertirse A lo grande Comparito Vaya se acomodando A gusto Porque eso ya se puso Hasta la debe ser A mis amigos En esta noche ¿Qué pasó mi viejo chulo? Sí, Ramonzote De mil pillas ¿Eh? Che Ramonzote Todavía anda Ramonzote Aquí muy conocido Mi compañero Ramonzote Poro Poro Con esa canción Complacemos También a los novios A los familiares De los novios Nos están pidiendo Maldita pobreza En esta noche Vamos a cantárselo A ellos que la están solicitando ¿Qué pasó hijo? Vamos a cantárselo Con mucho gusto En esta noche A los novios A los novios A los familiares A los novios Y esta canción También a una pillón Nos da un amigo Señor Ramón Raúl Si en mi comorito Raúl Hernández El señor de grupo Legítimo Don Raúl Bondeando Para que se venga Echa una cheve conmigo Se llama maldita pobreza Vamos cantando Todos en esta noche Se le enviamos A mi compa Coralillo Que reliquen de las cejas Dos fieles Dos fieles Cuena Porque no pude Todos ¿Cómo dice? Porque no hay Vamos a empezar a cantar Todos en esta noche Para que se escuche bonito En esta noche Para que suene bonito Todos a cantar La dice compadre Ánimo ¿Cómo dice? Dos fieles Porque ¿Cómo dice? No por Desolación Desolación Con mi padre En el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensañado Conmigo Como las tierras Fueron de riel A veces no había cosecha Gracias a Dios No faltaban Los frijoles Sí señor De los grandes Se conexión En esta noche Aquí se la comentamos Aquí se la cantamos La vecina de Tolosa Vienes a Caterra Es presente Y puro Valerio Hasta Chicago Se va el saludo Ahora las cosas Cambiaron mucho También yo mismo En Egante Y la gente me pregunta Si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante Arriba el carrizal Puedo usar las fotos Y dice Estoy de todo Lo que no pude Y eso me pone contento Los números Se me confunden Porque soy Analfabeto Pero con billetes Verdes Mi título Es de maestro Chele viejo Todos la cantamos Dice Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Chele lobito Si antes Somaba guardiante Hoy tomo de lo mejor Cerveza si se me antoja Bocanas Vale el patrón De su apiado Maldita pobreza En esta noche Las ancianas Que han trasfasado fronteras Y que han formado A gran parte Pues de nuestra carrera artística En esta noche Somos orgullosamente Y contentísimos De cantársela Toda la raza del carrizal Sinaloa Es que mi compadre Siempre dice que diga carrizal Sinaloa No seas ingrato La raza del carrizal Mesquitín de Carbona Como debe de ser A gusto ¿Verdad que sí? Sí señor ¿Quién nos saluda A la raza por supuesto? Ándale que para Nos daña un recadito Por este lado Dice un saludito A la raza de Aguascalientes Dice a la productora De Aguascalientes Y a la raza de Aquí le cantamos Oye A la raza de la la porcilla Bueno Coge a la escuela Porque no pude Tanto porque no haya querido Dice a la sol Trabajaba Con mi padre En el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensañado Conmigo Como las tierras No eran de riego A veces no había cosecha Gracias a Dios No faltaban Los frijoles En la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Y hoy se canta bonito Con envidia Con envidia de la buena Yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca Y botas de cocodrilo Y botas de cocodrilo Y botas de cocodrilo Yo con guaraches También yo conmigo También yo conmigo También yo he visto elegante Tan alfabeto Tan alfabeto Pero con billetes verdes Mi título es de maestro Hoy traigo para divertirme La pobreza La pobreza se acabó Si antes amaba Aguardiente Hoy tomo de lo mejor Cervezas y se me antoja Bocanes por el patrón Aquí con mucho gusto Aquí con mucho gusto Le estamos cantando A toda esa gente hermosa De Rancho de la Virgen A mi comparito Carritos Cano A toda esa gente Por tres eventos Aquí les hablamos A ver con mucho gusto A mi compadre DJ A la gente que nos acompaña De la Roma A mi hermano Hoy te lo complacemos Con el corrido a la seca Aquí le cantamos De lo más reciente Se llama el norteño Y el mexicano Para cantarle con mucho gusto La música de los áviles De San Luis Potosí Aquí le complacemos Dice A la rosa de la tapona Con el corrido a la seca Dice ya nos vemos Como siempre La gente de la tapona Nos saludamos Que dice Compita Vengo a saludarlo No creas que Él se me ha olvidado Con el pregocencio Maldonado De parte de sus sobrinas Traigo una cartera Repleta de dólar Si quiere Se la regalo Eremos muy pobres En aquel poblado La vida Nos ha cambiado A la recita Que más tristeza Que nos saludamos Tristezas, pobrezas Cuidando las chivas Hoy Lo hemos logrado Te vine hacia el norte Junté mi dinero De sol a sol Trabajando Ya fui barrendero Ya fui ladrillero Solito Pela rifado A los Estados Unidos Sompare A la raza de dos sin tejas A la raza de dos sin tejas Mi compa le digo No fui al otro lado Pero me he alivianado Tengo mis tractores Mis tocas Mis ganchos El campo me los ha dado No voy al Ecuador A la ruptura Morrayita De dinero Mexicano Y si tienes hambre Te invito a una torta Con queso Y un chile serrano Un carro de fuerte Me dio de la mirta Verás que no dejas Ni un trago Bonito Es el campo Bonita Es la vida Que a mis hijos Les he dado A ti Le regalo La mía Si quiere De dinero Mexicano Si señor No te mucha gana La hice De un cuero De un toro Bravo y pesado Vamos a mirar Ese tema Es de lo más reciente Mis amigos Se llama El norteño Y el mexicano A la raza Que la quería escuchar Comparito A la raza Que la has tomado Con mucho gusto Aquí estamos cantándola Nosotras Es un placer Estar cantando Para todos ustedes Esa canción Esa de lo más nuevecito Comparito El corte Pues de lo más reciente Que traemos Se llama El norteño Y el mexicano Comparito Hoy también cantamos También quiero charlar Con la muerte También de lo más reciente Cualquiera Damitas Por un caminito Seguro A la raza De Santa Rita Comparito Órale A la raza De Santa Rita ¿Cuál es Comparito Quiere charlar Con la muerte A la raza De Magdalena Si señor Amor de la vida Alegre Si Bueno Me están pidiendo Ese hermano Vamos a complacer Con mucho gusto La raza Lo que vino Y quiere escuchar Las canciones En grabación Con mucho gusto Comparito Vamos a complacer Para si no Que chingado Venimos ¿A que si Comparito Se llama El amor De la vida Alegre La raza Y viene pegadita Por un caminito Aquí le cantamos Se llama El amor De la vida Alegre Dice A la razita De Amboladeras A mi compadre Fidel Martínez ¡Ea! ¡Pómase! Amores de la vida Mías Y desde Cuando eras Mías ¡Puérdeme Bonito Primo! Conseñaré Mis amores En esa mella Como las flores Pero aquí Llegó a tu vida Y se llevó Lo que más quería Ahora vas por las calles Vendiendo besos No había querido Amor De la vida Alegre Como se vive También se muere Amor De la vida Alegre Como se quiere También se pierde Perdido Lo que más quería En este mundo Traicioné ¡Oye! Y aún sin se bailan Salve Es por todo Quisiera olvidarlo todo Pero me quedo Aún en recuerdos ¡Vámonos a mi compadre! Arriba la raza De la virgen Mi compadre Esos sombreros La raza De Santa Rita Mi primo ¡Epa! Ya siguen sonando Los Ávila ¡A mi compadre Banquero Davis! ¡A mi compadre Titán de titán De Santa Rita De Santa Rita De Santa Rita A la racita De ese rey Toda raza Del que el encargue Se reporta ¡Eh! O sea Nos hicimos de niños Y creció nuestro cariño ¡Eh! Jamás nos imaginamos Esa trampa Del vecino Sabía que llegaba al fin Presentándote a Topito Sabía que te perdía Tu mirada Me lo decía Juanillo Amor de la vida Pero como se quiere Y se pierde Pero vi lo que más quería En este mundo Trisionero Quisiera olvidarlo todo Pero me quedo en el recuerdo ¡Échele mi charal! Completitititititititititititame Un tendido ¡Cómo se baila mi compadre! A la raza de Tapaulica Nos saludamos Desde el mejor activo La gente del Paso Real ¡Sauditos! ¡Muy bien, compadre! ¡Muy bien, compadre, vecina y junior! ¡Eso y solo, mis amigos! La pachanga debe continuar el show, apenas se empieza Y nosotros, que incontentos aquí en el rancho de la Virgen La música de sus amigos, los hábiles de San Luis Potosí, señores Hermano del alma, complace la gente, compadre ¡Háganos un saludo a la raza del Paso Real! ¡Como no, próximamente por allá nos vemos! ¡A la racita del Paso Real! ¡Saludos! ¡Ella para Julio, para Titán de Titanes, mi compadre Adán! ¡Al Pancho Alvarado, compadrito hermano! ¡La gente que se reporta! ¡Le saludamos hasta Estados Unidos, sí señor! ¡Mi compadrito Adán, aquí le saludamos con mucho gusto, compadre! ¡Hermano, las chiquillas me pidieron por un caminito! ¡Vamos a complacerlos! ¡Nosotras ensoberamos a complacer, hermano! ¡Jálenle la coche, compadre! ¡Y póngase a jalarme, hermano, porque empieza la pachanga! ¡Dice... ¡Fuera! ¡Listo! ¡Mi compadrito Adán! ¡Fuera! ¡La cruzación más potente, Rosana! ¡Por tu yo me despido! ¡Oh, sufrío! ¡A los valientes de la muralla los saludamos! ¡Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, y al fin yo te encontré! Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy junto a ti A ver, dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy junto a ti A ver, dejes nunca que soy para ti ¡Fuera! ¡Y así se va el abrigo! ¡Allá fuera, Ponchito! ¡A la gente del Pelical y Cerrito los saludamos! ¡Allá fuera, Alfonso Méndez! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡A la bolsilla! Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, y al fin yo te encontré Canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero, siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero, siempre las pensé ¡Vamos a hablar! ¡A la raza en la bolsilla! ¡A la raza en la bolsilla! ¡A la amigos de Mendoza, ahorita viene el guapón con Quijurria! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar de la música, compadre! Para que siga bailando, mis amigos Aquí le complacemos a ese hermano La raza que quiere escuchar guapango El Guijurrias Aquí le complacemos, hermano ¡A la amigo de Mendoza, lo complacemos al instante, hermano! ¡Es el Guijurrias, complacemos, dice! ¡Vamos a bailar! ¡A la amigo de Mendoza, lo complacemos al instante, hermano! ¡Vamos a bailar! ¡Y ya siguen sonando los Ávila! Tiene un cigarrito acá arriba, chaparro, ya sin grato ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Fuera! ¡Ya siguen sonando! ¡Los Ávila! ¡Y así se baila el río verde, primo! ¡Y fuimos a mis fotos, sí, sí, señores! ¡Como suena! ¡Como suena! ¡Los Ávila! ¡Vamos a seguir, compadre! ¡Échale música, hermanos! ¡Se llama Jigur! ¡No nos dicen! ¡Vamos a seguir! Eduardo Hernández Fuente ¡Vuelve a manito! ¡Cócrelo, disco! ¡Te ama aquí, gurrias, honores! ¡Atrás a Dios, sin tejas! ¡A la vega, sobrás que turón! ¡Vuelve a manito! ¡Pasque a Dios, turón! ¡Al comarito más que durán, nos hablamos! ¡A la brazita no se enqueja! ¡Sor! Música 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 Más bonitas he sido su enamorado Y lo que vale la pena siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los paredes siempre le apuesto un buen gallo También me rejo el dinero a las vetas de un caballo Para pasear mi güerita tengo mi troca del año A la raza de pastora Los que conocen mi vida dirán que tengo riqueza Más no saben que el dinero lo reparto a la pobreza Y en el vino y las mujeres lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte antes que acabe conmigo Y decirles que por cuento me deja troteando vivo Por si allá en el otro mundo no haya mujeres y vino Ahí está mis amigos, ahí está de lo más reciente de las acciones De los temas obviamente Más no saben que el dinero lo gasto si algo me resta Más no saben que el dinero lo gasto si algo me resta Más no saben que el dinero lo gasto si algo me resta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.